Canal 7 presenta el último capítulo de una historia de 40 años. La televisión guatemalteca les ofrece su resumen de las transmisiones de Cuaresma y Cebana Santa 2023. Acompáñenos. Queridos amigos, el tiempo se ha cumplido y todo se ha cumplido. Hoy queremos llevarles a ustedes un resumen de todo lo que aconteció durante Cuaresma y Cebana Santa. Por eso decimos el tiempo y todo se ha cumplido. Este trabajo ha sido realizado con un inmenso cariño como todas nuestras transmisiones a lo largo de 40 años. Por él y para él. Esta es la televisión guatemalteca y este es mi compañero de siempre, Bailo Maldizón. Gracias Carlos y desde luego el saludo de Felices Pascuas de Resurrección para ustedes. Hemos dejado atrás la Cuaresma, el Trido Pascual, desde luego la Semana Mayor. Y estamos ahora disfrutando de estas alegrías de la victoria de nuestro Señor sobre la muerte y el pecado. Así que tenemos para ustedes minutos largos y llenos de color y del aroma de la Semana Santa de este 2023, Carlos. Sí, una reminiscencia de lo acontecido, llena de ese colorido, de ese aroma también y sobre todo de la entrega en cuanto a lo que es el fervor de los guatemaltecos con lo sucedido hace apenas una semana. Empezamos con este primer bloque que esperamos acepten y por supuesto lo disfruten. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenas tardes. Con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con el fervor del pueblo católico de Guatemala que vamos a trasladarles a continuación. Les saludamos a través de una transmisión que seguramente va a ser histórica, que después de tres años vuelve a la pantalla de la televisión guatemalteca a través de Televisiete. En esta tarde excepcional de este quinto domingo de cuaresma, el domingo de Lázaro, en donde esperamos ya el arribo de la procesión de Jesús de la caída a esta plaza central, a este parque del antiguo Guatemala que está colmado, abarrotado de fieles, de peregrinos, de devotos que esperan la bendición al paso del nazareno de la caída. Hay dos bases bíblicas para esta alegoría. San Lucas 23, versículos del 36 al 38. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y la otra cita bíblica es de Timoteo 6, 15. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que ante Poncio Pilatos rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestará precisamente como el único soberano, el rey de los reyes. Este es el rey. Allí vemos precisamente a una reina que hace un gesto como diciendo, yo quiero seguir a Jesús. Y eso creo que nos hace falta a nosotros también, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Y luego también el rey Salomón, aquel a quien algunos reconocen como el sabio de los sabios, que vean ustedes allí con su corona de rey, pero contemplando a Jesús, el rey. Los acordes de la granadera que identifican el momento de la bendición, se hacen escuchar en este momento, cuando también se han encendido las luces ya de las andas procesionales de Jesús de la caída, que nos enseña a que podemos caer una, dos o tres veces como Él cayó en su vía cruz, pero debemos levantarnos porque Él es nuestra inspiración. Él nos tiende su mano para podernos levantar y ponernos en pie ante las vicisituras de la vida. Yo quisiera destacar que todo este conjunto, que ya lo hemos hecho, la devoción, el amor, la entrega, la identificación a Jesús de la caída, que seguirá por siempre, pero también cerrar ya con la valoración artística, la riqueza que hoy nos han presentado y plasmado en estas andas, manos orfebres guatemaltecas, que han hecho de este evento algo excepcional. Contemplamos la figura hermosísima de María Santísima de los Dolores, que se presenta hoy en esta advocación tan especial, quizá no tan popular como otras, pero que tiene un profundo significado y seguramente todas las aves marías plasmadas en las rosas que podemos ver en el decorado, nos recuerdan entonces esa nuestra oración incesante, nuestra dedicación, nuestra ternura, también de esta consagración que debemos a María Santísima. Veíamos como el decorado nos presenta en principio ese título, El báculo piadosa y amante pastora, en un hermoso jardín como ustedes estaban observando, y aparece allí la imagen angelical que soporta en sus manos un báculo, veíamos al principio, ahí ven ustedes esa imagen que está en la parte frontal de las andas, con un báculo y contempla en sus piernas un sombrero y también vemos allí al niño Jesús jugueteando con una oveja. Vemos también el pastoral que lleva el ángel, signo del poderío del pastor y que es aquel que apacienta a todo el rebaño. María Santísima custodia al pequeño niño, que es entonces en definitiva el pastor de nuestras almas. Ella junto a su Hijo nos conduce por el camino de la santidad, por el camino del compromiso, por el camino de ser verdaderamente hijos de Dios. La santidad, por el camino de ser verdaderamente hijos de Dios. Y con los acordes de la marcha Jesús del Consuelo, original de Fray Miguel, ángel Murcia de Dios. Las andas que conducen a Jesús del Consuelo empiezan a moverse lentamente en la nave central del templo recoleto y nosotros guardamos silencio para poder concentrar nuestra atención y pensamiento en lo que está sucediendo en este momento. El tema principal de la alegoría es nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. El conjunto procesional es una exaltación de Cristo, representado por la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, quien destaca por encima de un conjunto inspirado en el elemento de la arquitectura barroca. En dicho conjunto, se presentan cuatro signos que simbolizan los atributos que reconocemos en Jesús. Oro como símbolo de realeza, incienso que representa su divinidad, mirra que alude a la amargura de su sacrificio, y el sagrario, sitio que resguarda el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies de pan y vino, la Eucaristía. Y todo el decorado es precedido por el lema, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Como escuchábamos, el tema basado en el texto bíblico del Evangelio de San Juan, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, ya lo indicaba Byron, tiene cuatro elementos a destacar. El aspecto de la realeza, reconocer que Dios está presente en la dignidad de la persona de Jesús. Esa realidad de realeza distinto a las monarquías de nuestro mundo, es un rey que sirve, es un rey que se pone a disposición de los demás. Como en el gesto del lavatorio de pies, el otro elemento tú eres Dios, eres el alfa y el omega, principio y fin. Lo cual recordaremos también en la vigilia pascual en el Sirio, alfa y omega, principio y fin. La realidad divina de Jesús. Redentor, porque Jesús nos redime del pecado a través de su sacrificio puro y perfecto. Él se ofrece a sí mismo. Su vida misma nos redime. Y finalmente, precisamente, Él es la vida. Eres nuestro alimento espiritual, bastión que nos ayuda en el peregrinaje, que nos llevará al encuentro con el Padre. No es sólo pensar en la vida eterna, sino nuestra actual presencia sobre este mundo. Precisamente la realidad eucarística da plenitud a nuestra vida. Nuestra vida es auténticamente plena, estando en Cristo. Y mientras Jesús es anhelo del consuelo, inicia su recorrido por calles y avenidas de esta ciudad de Guatemala de la Asunción, en el interior del templo, las devotas integrantes de la hermandad de Virgen de Dolores, que se está preparándose justamente para iniciar la procesión de nuestra Santa Madre, que arranca también, al igual que Jesús no es el reno del consuelo, en el interior del templo. Abre el conjunto alegórico un medallón con la cita, Oh Virgen María, Madre e Hija del Eterno Rey, custodiada por las efigies de los papas San Celestino I y Pío IX, grandes impulsores de los dogmas de la maternidad divina y de la inmaculada concepción de María. Seguido de esta escena, se puede apreciar a San Juan, acompañado de una cruz representando a los doce apóstoles, mismos creadores del credo en el que afirman desde los primeros días de la iglesia y dogma de su perpetua virginidad y nos permite venerarla con los más altos honores. A continuación, pasándose sobre un pedestal o posándose sobre un pedestal, destaca la bella y consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, rodeada de las virtudes teologales, como reflejo y esplendor de toda virtud. Y en la parte posterior, contemplábamos a Santa María Magdalena, que a su vez es acompañada de la efigie del Papa Pío V, quien estableció oficialmente la devoción al Santo Rosario y complementa al conjunto la inscripción, La Gloria de los Ángeles, la Alegría de los Hombres, en el que se proclama el dogma de la Asunción a los Cielos de Nuestra Madre Santísima, y desde allí es la intercesora y abogada de todos ante su Hijo, haciéndonos gratos y salvos ante los ojos de Dios nuestro Señor. Semana Santa y la televisión guatemalteca, juntos por él y para él, transmitiendo hoy desde el atrio de la Mercedes en Antigua Guatemala, a la espera del levantamiento de andas que conducirá al Nazareno de la Antigua Guatemala, al Nazareno Mercedario de Antigua Guatemala. Las andas procesionales que hoy nos presentan a Jesucristo como Rey y Señor, es un mensaje muy profundo, una alegoría que va a cautivar, pero que enmarca esa realeza del Hijo de Dios, que ha venido para redimirnos, que va cargando su cruz camino al Calvario, pero que nosotros, los guatemaltecos, le vestimos, aparte de que va con el sufrimiento de la agonía y de encargar ese pesado madero, pero le vestimos con ropajes como un rey, precisamente porque reconocemos esa realeza y reconocemos que Él es el Señor de los señores y que Él es el que gobierna nuestras vidas. Esta ciudad de religiosa arquitectura que se diluye como gota de agua al inicio del amanecer, rocío de una rosa que es suidad, suidad que entre los templos es jardín de religiosidad, representa el marco perfecto para dar vida a una base arquitectónica barroca, especialmente tallada y laminada en oro, en donde descansa el decorado profesional. Por eso, al frente de las andas sobresale la frase Rey y Señor, con la cual en diversos versículos de la Biblia nombran al Hijo de Dios, que desde la humildad de su cuna y la certeza de su mensaje dado a la humanidad, representa al Salvador del mundo. Por eso, seguidamente vemos la figura angelical que protege con sus alas el pesebre que equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría que invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. complementa en la representación una estola que simboliza el sacerdocio de Cristo, los presentes de los reyes de Oriente al niño Dios, la flor de San José y dos tórtolas con las cuales fue presentado el templo. Luego, otro ángel con actitud vigilante sobre el capitel de un palacio nos recuerda la realeza de Jesús sosteniendo la vara de rey. Y en alusión al mensaje de Jesucristo en su ayuno en el desierto de no negociar con el maligno hace viva la fuerza del reino de Cristo que es el amor. Es por ello que la realeza de Jesús no nos ofrime, sino con la victoria de la cruz nos libera de nuestros pecados. Y como nos dijo San Juan Pablo II, la lucha contra el espíritu del mal iniciada en el desierto alcanzará su culmen en el Golgota. La victoria se alcanzará por medio de la cruz del Redentor. Al centro de las andas procesionales sobre una base barroca custodian los faroles sevillanos en las cuatro puntas. Se yergue imponentemente esta consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced quien nos ejemplifica su realeza en su camino al Calvario cargando la cruz. Quien mira la cruz de Cristo dijo el Papa Francisco no puede no ver lo sorprendente de la gratuidad del amor y añade la fuerza del reino de Cristo es el amor por esto la majestad de Jesús no nos oprime sino nos libera de nuestras debilidades y miserias animándonos a recorrer los caminos de bien y de reconciliación así como también del perdón. Seguidamente un ángel con profunda tristeza se reclina sobre la piedra que es el jardín de los olivos acompañando a Cristo mientras oraba. ahora la hermandad de la Virgen de Dolores del Templo de la Merced ha puesto en marcha ya las andas que en este momento se besen suavemente las manos de nuestra Madre de Dolores nos recuerdan ese profundo dolor ese dolor que ha partido su corazón su pecho y nosotros también tratamos de comprenderlo estamos ya ante esta imagen y queremos que usted tenga un mensaje más cercano de lo que es la presencia de la Dolorosa de la Merced y aquí tenemos y aquí tenemos pues ya algunos detalles de la alegoría del adorno que nos presenta a la Virgen María como trono de sabiduría abre el decorado precisamente de las andas procesionales un ángel en posición de victoria levantando una antorcha con el fuego del Espíritu Santo que reparte sus dones a los hombres y da su sabiduría para comprender los misterios de Dios en su otra mano porta un lábaro con la frase es ella en efecto más bella que el sol sobre una base de inspiración barroca laminada en oro se aprecian elementos que simbolizan las artes y las ciencias evocando la sabiduría recibida de Dios para los hombres tones recibidos del Espíritu Santo que han ser depositados o han de ser puestos al servicio de la humanidad continúa el decorado con los símbolos de la Santísima Trinidad fuente inagotable de vida donde la sabiduría es infinita y eterna al centro de las andas encontramos un catafalco inspirado en la tumba de San Sixto IV decorado con relieves de las artes y las ciencias dones recibidos del amor de Dios sobre él descansa la consagrada y bella y bienaventurada imagen de la Virgen María en cuyo vientre se engendró la sabiduría plena de Dios vivo pues la sabiduría misma nació de su vientre inmaculado alcanzando la plenitud de la gracia y que repetimos en el Santísimo Rosario al decir que es hija de Dios Padre madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo postrados uno delante y en pos de ella se encuentran dos ángeles sosteniendo flores como ofrendas a la Santísima Virgen de Dolores trono perfecto de la sabiduría de Dios seguidamente se aprecia al Rey Salomón hombre sabio apreciado por Dios cuyo legado permanece en las sagradas escrituras en un pergamino se lee el momento justo en que Dios le concede su deseo de recibir la sabiduría por encima de las riquezas y cierra el decorado un ángel sosteniendo un pergamino con la frase trono de la sabiduría ruega por nosotros saludo con el que veneramos a nuestra Madre Santísima la siempre Virgen María en el rezo del Santo Rosario que hoy nos deja como invitación esta alegoría tan bella y tan ricamente elaborada que ojalá ustedes puedan salir a su encuentro a su paso procesional particularmente los antigüeños pero que también dedicamos a quienes han seguido atentamente esta transmisión reine Jesús por siempre reine su corazón y en nuestra patria y en nuestro cielo es de María la nación es lo que dicen las estrofas de este alabado que estamos escuchando que está siendo interpretado al paso de Jesús de las Palmas por Catedral Metropolitana escuchamos también al fondo la algarabía de las personas los aplausos los gritos que viva Jesús de las Palmas al paso de esta bellísima imagen es preciso recordar pues de todo la historia que enmarca el paso de esta imagen por las calles de nuestra ciudad y sobre todo estas melodías que se vuelven tan importantes y que hacen justamente esa conexión entre quienes vienen a observar quienes participan dentro de los cortejos procesionales pero para aquellos también que en algún momento la conexión musical de las marchas y sones que se ejecutan al paso de un cortejo procesional les da ese distintivo y caracteriza la base bíblica de esta alegoría está tomada de San Lucas 19 40 al 44 precisamente cuando se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús maestro reprende a tus discípulos pero él contestó yo les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras porque ciertamente el pueblo gritaba bendito el que viene como rey en nombre del Señor paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos y continúa la narración bíblica diciendo que al acercarse a ver la ciudad lloró por ella y dijo si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz pero con cosas que tus ojos no pueden ver todavía son cosas que tus ojos no pueden ver todavía por eso es que en la parte de atrás de las andas pues viene una simulación de aquella ciudad de Jerusalén nosotros también creo que estamos invitados a no callarnos de las maravillas de Dios y compartir en esta semana santa la alegría y por qué no decirlo también contemplar la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor esperamos que estén disfrutando de este resumen de las procesiones de la semana santa dos mil veintitrés que de corazón les llevamos a ustedes y gracias a todas las familias que en unión o quizás degustando algún platillo especial están compartiendo con nosotros este programa enseguida volvemos estamos de nuevo con usted es la televisión guatemalteca 40 años juntos por él y para él continuamos ya en la tarde de este domingo de ramos les enviamos un fraternal saludo a todas las familias que están reunidas esperando esta transmisión del paso por este punto en la plaza de la constitución de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los milagros si hay un cortejo procesional que por su parafernalia se caracteriza se distingue por la imperialidad romana de sus 124 componentes malas fanfarrias y por supuesto la devoción de los cucuruchos que lucen su negra paletina con cinturón del mismo color pero guantes blancos es este precisamente así es que sean bienvenidos a esta transmisión tan especial de la paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno en los milagros del templo de San José y Santísima Virgen de Dolores por este punto histórico de nuestra querida ciudad de Guatemala el tema alegórico es creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica por eso vemos allí un púlpito que significa la iglesia y como también la iglesia tiene pues una virtud importantísima como lo es la fe por eso veíamos ahí una imagen con los ojos tapados como se dice a través de las familias a través de la tradición que la fe ciega pero es un ícono que representa la fe y vemos también en la parte de atrás a San Pablo y a San Pedro y desde luego en el centro la consagrada imagen de Jesús de los milagros vemos allí a la izquierda de sus pantallas a San Pedro con la cruz de cabeza dice la tradición oral que él no quiso morir como murió nuestro señor y vamos a encontrar también algunas leyendas que nos hacen ver que la iglesia es una la iglesia también es santa y es apostólica por eso aparecen los dos apóstoles en la parte de atrás y va a terminar esta alegoría el obelisco famoso que hemos visto en fotografías o quienes han tenido la dicha de visitar el Vaticano ese obelisco ahí de la plaza de San Pedro que nos identifica a nosotros como miembros de la iglesia y allí va Jesús de los milagros la catedral metropolitana imponente siendo testigo fiel de la tarde de este domingo de ramos del año dos mil veintitrés después de años de pandemia regresa con todo su esplendor la semana santa guatemalteca y a través de canal tres llegamos hasta ustedes para contemplar ahora a la reina del domingo de ramos el tema alegórico es que nuestra señora es puerta del cielo por eso ella es la puerta también del corazón de Dios exigente si pero abierto a todos en dicha ocasión refiriéndonos a un discurso del papa francisco aseguró que la santísima virgen maría ya pasó por la puerta estrecha que es Jesús lo acogió con todo el corazón y lo siguió cada día de su vida también cuando no entendía y cuando una espada traspasaba su alma ustedes sin lugar a dudas observaron un detalle en las andas en la parte de atrás allí va la puerta del cielo ella es la puerta del cielo y con con esa mirada maternal nos invita a nosotros a pasar por esa puerta estrecha a Jesús por María y no le tengamos miedo a ese camino porque al final en la vida eterna seguramente que estará ella dándonos la bienvenida una vez más ubicados frente al palacio de la cultura en la plaza de la constitución y el fondo de nuestro escenario es nada más y nada menos que la catedral metropolitana una cantidad extraordinaria de personas hoy reunidas al paso del nazareno de las tres potencias y qué significan esas tres potencias padre roger muy bien carlitos el resplandor que tiene precisamente la imagen de Jesús nazareno pues lleva esos tres puntos tres detalles que significan precisamente la santísima trinidad el padre el hijo y el espíritu santo y que están presentes en la historia de la salvación las tres divinas personas justamente es la santísima trinidad también la que está allí en la cruz con Jesús importante saber que en la alegoría del anda en la parte frontal se encuentran esos niños jugando el inicio de la vida también un poco más atrás encontramos a dos jóvenes sobre todo también pues un joven peinando una joven peinándose también viéndose en el espejo posteriormente encontramos a un par de ancianos el momento culmen de nuestra vida humana la parte también última nos encontramos justamente con un sirio pascual sabemos que evidentemente está la muerte que significa todos tenemos ese camino pero tenemos una luz que es Cristo el próximo sábado santo también nos encontraremos en la vigilia pascual con la luz que es Cristo Jesús ahí está en pantalla la muerte está doblegada ciertamente y el sirio pascual significa la luz de Cristo que disipa las tinieblas del error las tinieblas del pecado como decía licenciado Bayron le pedimos al señor señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de tu pueblo oh Jesús nazareno de las tres potencias tú estás acá en medio nuestro vemos en el sirio pascual el detalle del alfa y la omega según el libro del apocalipsis las letras del alfabeto griego Jesús es el principio y el fin de nuestra vida el principio y el fin de nuestra historia y de la humanidad en este lunes santo el adorno presentado muestra a la santísima virgen maría como la mujer virtuosa digna de toda honra un río y narcisos amarillos recorren un paisaje rocoso donde en una primera escena Eva se contempla a sí misma en un espejo deleitándose en su reflejo al igual que lo contado en el mito del narciso quien se consume por completo en el disfrute de su propia imagen en el río en la parte central del conjunto la consagrada imagen de la santísima virgen revestida con pastuoso ajuar de color rojo se presenta como la mujer que honra al señor y es digna de toda alabanza mujer que es bella no únicamente por su aspecto físico sino por las virtudes y principios que posee en su ser y como vemos un reloj con diferentes elementos representativos de los bienes y riquezas de los placeres terrenales como los alimentos la música y de la muerte hace alusión a lo transitorio y efímero de la vida terrena y finalmente se presenta un esqueleto en la misma postura que Eva frente al espejo simbolizando como la belleza las riquezas y existencia humana es un simple momento pasajero que rápidamente se acaba para dar paso a la muerte todo perece y se destruye siendo Dios nuestro señor el único que puede permitirnos compartir triunfantes la eternidad a su lado en el interior del templo haya expectación y en las afueras un toque de silencio también se produce así que estamos próximos a iniciar el paso de Jesús Nazareno del rescate fundamentado en Efesios 4 5 7 encontramos uno de los textos capitales en el nuevo testamento en relación a la eclesialidad el ser una sola iglesia el ser una sola familia y es muy también muy característico el que San Pablo inicia este relato diciendo que está encadenado al servicio de la iglesia para poder como destacar esa subligación así profunda e intensa y a partir de ahí él hace toda esa reflexión de esa unidad en el bautismo la unidad en el Dios que adoramos la unidad en la comunidad creyente que se aguelva en torno al Señor resucitado hoy bellamente significado en esta hermosa talla de Jesús Nazareno de la merced y entonces esta catequesis nos lleva a considerar nuestro ser iglesia y como bien lo notaba nuestro amigo Héctor Reynicio destacado con ese fundamento de la fe con esa iconografía que vemos al centro es la fe la que nos hace entonces estar unidos al grande pueblo de Dios a la familia de Dios inseridos a través del bautismo otros detalles como decíamos ya estas cúpulas que representan algunos de los templos de nuestra arquidiócesis específicamente del centro histórico que nos hacen recordar entonces esa unidad centrada en Cristo el Señor y al fondo refigurado el Espíritu Santo que es aquel que alienta que anima que ha suscitado a la iglesia en el Pentecostés y ese rojo tan característico en la liturgia del Espíritu Santo que nos recuerda entonces a esa eflución sobre nosotros a través de los sacramentos y sobre la iglesia y es aquel que la sostiene y si no fuera pues por el don del Espíritu después de 20 siglos la iglesia pues no estaría más entonces es allí el grande don de la fe es allí el grande don de lo alto la esposa de Cristo que destaca en este mundo la unidad temática de las dos andas es maravillosa ya que en las andas de la Santísima Virgen tenemos en el frente el trero que dice María madre de la iglesia mientras que en aquella de Jesús todos somos una sola iglesia encontramos entonces esa unidad la sobriedad pero elegancia de estas andas nos recuerdan entonces y vinculan esa unidad temática con aquellas andas de Jesús el monograma mariano en el fondo que nos recuerda siempre esa presencia hermosa y tierna de María a lo largo de los siglos y sus distintas apariciones pues han sido también particularmente que han reconocido oficialmente han sido pues esa manifestación de la ternura mariana por su iglesia y que acompaña pues a la iglesia de su hijo a lo largo del camino de la historia María madre de la iglesia debemos pues invocarla constantemente estamos haciendo la experiencia del sínodo universal y a partir de junio nos introduciremos en la experiencia del sínodo arquidiocesano debemos tener muy presente pues a María como madre de la iglesia María como la primera creyente la primera discípula del Señor aquella que nos da la pauta y que nos indica cómo poder seguir al Señor aquellas sus bellas frases de encarada de Galilea hagan lo que les diga será entonces seguramente la frase hermosa y bella en cada momento crucial de la iglesia ella nos recuerda siempre y nos indica a Jesucristo a su divino Hijo feliz Jueves blanco largas e interminables filas de cucuruchos de túnica morada y paletina blanca divinas de incienso timbales que anuncian que el nazareno de la serena mirada se aproxima el corazón palpita rápido y fuerte es momento de verte y decirte oh divino Jesús nazareno de candelaria imagen consagrada hace más del siglo rendidos a tus pies divino maestro levando nuestra cruz estamos ante ti oh divino Cristo Rey misericordioso con nosotros los pecadores tu amor que sobrepasa los límites humanos tu que limpias el pecado bienaventurados somos en recibir la gracia de tu amor compasivo y misericordioso oh divino Jesús de ojos verdes que tu amor se irradia con el simple hecho de escuchar tu nombre habremos pasado momentos buenos y no tan buenos tus tiempos han sido perfectos y nos has dado el don de la fe y esperanza con tu serena mirada gracias piadoso Cristo Rey por la bendición que nos das tras un nuevo jueves santo de poder recorrer las calles de tu devota Guatemala junto a ti sintiendo el lento y cadencioso va y ven de tu majestuosa anda nosotros tus hijos los devotos a ti portamos quédate con nosotros Jesús Nazareno de Candelaria hoy y siempre contemplamos ahí la alegoría de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria juntos como hermanos miembros de la iglesia que es un llamado a la unidad personal espiritual familiar y religiosa y luego vemos ese camino rocoso a un pastor como decíamos que está pastoreando estas siete ovejas un signo de humildad y de un llamado también a nosotros para hacernos como una oveja al centro en un catafalco bellamente decorado la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria bellamente lo vemos allí con una túnica de estreno en tela tisú con bordados especiales como decíamos estrenando unas borlas de diseño único elaboradas en sevilla españa tal como ustedes observan allí y fueron elaboradas especialmente para cristo rey luego le sigue una escalinata en donde encontraremos a san pedro como primer papa de la iglesia quien es el perpetuo y visible principio fundamento de la unidad de la iglesia el vicario de cristo cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia y va a cerrar el conjunto una cúpula semiesférica romana símbolo del cielo de las realidades divinas y sobrenaturales que un día veremos y contemplaremos cara a cara que nos invita a comprender que nuestra vocación es mirar a lo alto por un por último vamos a observar ya en la parte de atrás un ángel portando un banderín con la frase vamos al encuentro del señor decoran todo el anda como vemos flores artesanales y ya tenemos el anda con la imagen de la venerada virgen de dolores del templo de candelaria tal como ya lo decía el padre manuel y la parte de adelante va esa leyenda madre de la iglesia que va portado este lema por un ángel y luego vamos a observar al centro del anda a la venerada imagen de la santísima virgen de dolores bellamente ataviada está estrenando este año manto y túnica confeccionados especialmente para este juevesanto vean vean la belleza de la tunicela y el mando en la parte posterior un barandal que nos conduce hacia un sagrario jesús estuvo nueve meses en el seno purísimo de las entrañas de maría el primer sagrario que tuvo en la tierra con una superioridad sobre todos los que fabrican los hombres que por muy bellos y ricos que sean pues jamás van a superar el sagrario maternal de la virgen maría cierra el conjunto doce candelabros y un monumental anagrama que decoran pues toda esta parte del anda y también es importante señalar que en el anda se encuentra una imagen del papa pablo sexto postrado frente a la santísima virgen quien reafirmó allá por el año 1964 que maría es madre de la iglesia el preor de san francisco tiene a su cargo incensar las andas que conducen al azareno del perdón y también a la virgen de dolores de este templo tan querido templo de san francisco el grande aquí en antiguo guatemala aquí se respira se siente se vive la historia de más de 400 años si señor van a proceder a levantar mientras los cargadores de esta comisión de honor oran rezan levanta que dan desde el momento de levantar las andas del nazareno del perdón señores y es momento de conocer cuál es la propuesta el mensaje en sí que viene implícito en esta anda que conduce al azareno del perdón al frente José así es don Carlitos la sagrada familia modelo de caridad es lo que se puede apreciar al frente del anda y como tal lo decía usted José que viene obrando en la carpintería viene encabezando el inicio de esta anda procesional que porta esta consagrada imagen vemos una escena bastante tierna José junto al niño Jesús quien aprendió sin duda alguna toda esta labor que hacía este su padre putativo y el fundamento bíblico está basado en San Lucas 2 41 51 sus padres al referirse a José y María iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando el niño cumplió 12 años subieron como de costumbre y acabada la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en caravana caminaban ellos todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos cuando lo encontraron volvieron a Jerusalén en busca de y al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas al verlo sus padres se quedaron maravillados y su madre le dijo hijo mío ¿por qué no se has hecho esto? piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados Jesús les respondió porque me buscaban no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre ellos en ese momento no entendieron lo que les decía él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón porque algo más vendría en el futuro escuchaba la fosa de Santiago coronado ahí está la dolorosa la que con ojos y rostro de angustia sigue a Jesús Santísima Virgen de Dolores del Templo de San Francisco el Grande el fundamento bíblico de esta alegoría procesional es precisamente tomado de Lucas 2.41.51 y precisamente nos narra don Carlitos nuevamente ese pasaje si lo vemos de esta manera dramático que sufre José y María al momento de perder al niño en el templo sin embargo pues es un adelanto como se mencionaba en la alegoría de Jesús Nazareno del perdón de lo que sucederá después usted lo ha remarcado muy bien Jesús prepara de esta manera a María para el misterio no solamente de la redención humana sino también todo ese proceso de seguimiento que María iba a darle a su hijo convirtiéndose también ella en una discípula y precisamente la alegoría de la Virgen María es el niño Jesús perdido y hallado en el templo es lo que se puede leer al frente de esta anda y pues como lo decía complementa perfectamente el hecho de la caridad y la unidad en la familia de Nazaret pero también esos momentos de dificultad que muchas familias atraviesan día a día pero que María se toma como ese modelo de camino y ese modelo de dolor pero también de esperanza en Jesús queremos aprovechar este momento para saludar a todos los devotos cucuruchos y devotas cargadoras que participaron en los cortejos procesionales de esta recién pasada semana santa que su cansancio se convierta en muchas bendiciones y sea motivo también para continuar en este proceso de conversión vamos a una pausa pero enseguida volveremos con el resumen de las procesiones de la semana santa 2023 gracias por esperar nuestro retorno porque tenemos aún más que ofrecerles de todo aquello que fue parte de lo que a usted le emocionó y que a mí me conmovió esta es la televisión guatemalteca 40 años juntos por él y para mí buenas tardes queridos amigos una vez más la televisión guatemalteca transmitiendo hoy desde Antigua Guatemala en la calle del desengaño y lo que es el parque y parroquia de San Sebastián bien la caballería romana ha hecho su aparición justo en la esquina del desengaño y luego vendrá la sentencia el pregón y lo que más anhelamos ver la imagen de Jesús de la humildad poco a poco van acercándose las andas a nuestro punto de transmisión y es preciso empezar a remarcar don Carlitos el mensaje alegórico que nos propone hoy San Cristóbal el bajo en este cortejo procesional de Jesús Nazareno de la humildad en este jueves santo que ya empieza a agonizar ya empieza a caer la tardecita acá en la antigua Guatemala y pues los devotos siguen con ese amor y devoción tras este Nazareno de la humildad ya la inclinación del astro rey nos indica que vamos camino al ocaso y tenemos a la mano el fundamento del mensaje catequizador del anda procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la humildad de la ermita de San Cristóbal el bajo basado en Mateo 14 13 21 comieron todos hasta quedar satisfechos representa ese momento del milagro de la multiplicación de los padres y los peces y allí hay un mensaje más cuando todo parecía imposible el milagro se produjo y todos ellos saciaron su hambre como todos necesitamos en este mundo saciar nuestra hambre de justicia nuestra hambre de paz nuestra hambre también de concordia de amoría de hermandad y fraternidad y una sola palabra lo produce un nombre Jesús pero mire usted quien viene y quien se acerca una de las figuras más importantes en la historia religiosa de nuestro de nuestra humanidad es en ella en quien confiamos nuestros dolores nuestras penas nuestros sueños y nuestras esperanzas aquí tras el nazareno de la humildad la virgen de dolores del templo de San Cristóbal el bajo al frente de esta anda vamos a poder observar un medallón de camión detallado con la inscripción salve verdadero cuerpo nacido de la virgen maría posterior veremos un conjunto que está compuesto por una columna de flagelación junto a ella dos ángeles en posición de adoración al poder redentor del sufrimiento de los ángeles y también el sufrimiento que padeció Jesucristo seguidamente se destacará sobre un catafalco en referencia al expositor eucarístico la venerada imagen de la Santísima Virgen de los dolores magnificando a María Santísima como madre redentora posterior a ella seguirá un conjunto de una custodia que guarda su viril la imagen del niño Dios como referencia al verdadero cuerpo nacido de María Virgen centro vivo y eterno de nuestra fe cerrará entonces la decoración con la inspiración verdaderamente atormentado y sacrificado y combina el conjunto con diferentes lirios y varios signos eucarísticos que son propicios para este Jueves Santo cuando observamos como se mece el anda que nos trae a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced algunos detalles del adorno sobre una base rústica terroza se enmarca el camino que nuestro Señor recorre hacia el Calvario y se lee Padre ha llegado la hora rememorando precisamente el momento en que Jesús angustiado estaba en el Getsemaní continúa el decorado con la figura de un ángel enviado por el Padre consuela a nuestro Señor en su agonía al centro del anda vemos la figura del Cordero sin mancha nuestro Señor Jesucristo representado en la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced vencedor de la muerte el varón de Dolores que se nos profetizó en el Antiguo Testamento que recorre el camino de la amargura revestido con la tradicional túnica color geranio este camino que Jesús recorre nos llevará al esplendor de la gloria de la resurrección y complementan la decoración de la vía sacra como vemos porquídeas flores y plantas silvestres vemos este hermoso rostro de Jesús Nazareno de la Merced que como ya muy bien señalaba Bayron nos lleva a ese momento de cruz a ese momento de dolor que más adelante será esa alegría de resurrección detalles realmente importantes que al compás de las marchas fúnebres podemos ir meditando y adentrándonos ya a prepararnos a conmemorar este día la muerte de Jesucristo y llama la atención este ángel que va al inicio de el anda procesional que va llorando un ángel dolido que lleva también los ojos cerrados y eso puede significar esa plena confianza que tenemos como nosotros en Jesucristo y sobre todo en la bendición que hará este nazareno hoy a los antigüeños que le acompañan y en breve vamos a tener también las imágenes tanto de la Virgen de Dolores como también de María Magdalena María de Cleopaz y otras imágenes también que acompañan a Nuestra Señora de pie junto a la cruz para meditar en esta mañana de Viernes Santo con las sentidas marchas escuchemos abre el decorado una filacteria con la frase de pie junto a la cruz estaba María que enmarca el mensaje procesional sobre una base rocosa de características rústicas se observa el símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la cruz sobre la cual el Redentor del mundo se elevó para la salvación de la humanidad y vemos también a un soldado romano clavando el título que se le dio a nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión Inri Jesús Nazareno Rey de los judíos recordándonos el momento en que nuestra madre vivía en su corazón el suplicio de la crucifixión junto a la cruz se observa la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Merced quien con semblante dolido pero con la mirada llena de esperanza nos invita a acompañar a Jesús en el camino de la cruz para participar con Él de la resurrección y de la vida eterna complementan la decoración de la Vía Sacra orquídeas flores y plantas silvestres hoy vamos a presentarles a ustedes una semblanza en sí de lo que significa Jesús Nazareno de la Merced el patrón jurado como bien ha dicho Juan Fernando queremos conocerle Señor queremos conocerte Jesús para hablar acerca del adorno en esta escena pues se recuperan dos momentos de una misma historia Dios escucha los clamores de su pueblo ese pueblo esclavo de los egipcios y les promete su liberación recordemos que el Señor les dijo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto he oído sus quejas contra los opresores me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa por eso es que Dios llama desde su nacimiento a Moisés hijo de una familia judía a quien su madre salva de la masacre de los primogénitos al lanzarlo a las aguas del río Nilo donde es rescatado por una de las criadas de la hija del faraón y con este gesto pues Dios inicia la realización de la promesa de su pueblo desde dentro un judío que es criado por egipcios se va a convertir por el llamado de Dios en el libertador de su pueblo y eso es precisamente lo que podemos ver al inicio de las andas un letrero que dice el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y por eso es que vemos a ese pueblo que buscaba esa liberación que tenía esa esclavitud y posteriormente vemos al libertador a Jesús de la merced y cierra el adorno Moisés con los diez mandamientos algo importante que quisiera destacar de este adorno son dos cosas la primera el faraón verdad si se pudiera hacer una toma lo vemos que está sentado está doliente está enojado porque se han abierto el mar rojo y ha sido liberado el pueblo y me parece un detalle interesante porque es esa representación del mal incluso tal vez con la grúa después vemos como a los pies del faraón hay una tarántula representando ese mal que no quería que el pueblo fuera liberado después de 430 años y que gracias a Moisés se logra adicional a esto es importante la riqueza que tiene este adorno en cuestión de detalles en el catafalco en el que se encuentra Jesús de la merced hay 200 serpientes recordemos que las serpientes en aquellos tiempos pues representaban la divinidad y la realeza entonces hay 200 serpientes alrededor del catafalco y hay otros detalles que quisiera comentarles más adelante Juan Fernando es la virgen la virgen de dolores del templo de la merced acompañando al hijo y los signos y los símbolos egipcios continúan ahí el capítulo 2 del libro del éxodo nos presenta la figura de Moisés quien se salva milagrosamente de ser asesinado cuando era apenas un bebé su madre lo deja dentro de una canasta en las aguas del Nilo y las empleadas de la hija del faraón lo encuentran y ella lo cuidará hasta la adultez Moisés el sacado de las aguas está ligado al destino del pueblo de Israel Moisés ese rescatado de las aguas del Nilo será el precursor de uno de los capítulos más grandiosos de la historia de Israel cuando él se convertirá en el libertador y los 430 años de esclavitud en Egipto llegarán a su fin esto quedará fijado en la memoria como la experiencia de la Pascua el paso por el Mar Rojo el paso de la esclavitud a la libertad el éxodo del pueblo judío según el deseo de Dios consiste en ponerse en camino rumbo a la vida como hombres y mujeres libres esta es la televisión guatemalteca trabajando por usted por lo que usted cree por lo que todos nosotros creemos así que esta es la transmisión de la televisión guatemalteca 40 años juntos por él y para él volvemos no se olviden estimados amigos que tuvimos 40 días en la cuaresma para prepararnos para la fiesta de la Pascua y tenemos ahora una cincuentena pascual 50 días para que se prolongue la alegría de que Cristo ha resucitado así que con esa alegría continuamos con este resumen buenas tardes a todos buenas tardes hermanos en la fe y en la devoción dentro y fuera de nuestras fronteras nuestra transmisión internacional inicia aquí con una de las procesiones que despiertan más devoción que en nuestro país se trata de una procesión con más de 400 años de realizarse es la procesión del sepultado del amor el Cristo del amor del templo de Santo Domingo Basílica Menor de Nuestra Señora de Rosario esos rasgos están marcados por la majestad de la muerte en rasgos definitivos inamovibles serenos es el más allá que viene a nosotros con toda su sublime entrega a la paz después de la tormenta ante la imagen de arte sublime del sepultado caemos de rodillas para venerar al guerrero postrado pero ganador en la singular batalla en que por su muerte nos dio la vida se pensó para crear este adorno darle más brillo a la realeza de Jesús pero una realeza no humana sino que una realeza divina y entonces el evangelio de San Juan nos menciona nos dice que cuando Poncio Pilatos le preguntó tú eres rey Jesús le dijo mi reino no eres de este mundo y entonces esa es la base de este adorno especial darle la realeza al señor sepultado a Cristo a nuestro amado Cristo sobre cualquier otro rey entonces aquí vienen representados tres reyes importantes los reyes más famosos de Israel primero va el rey Saúl quien está representado por una espada y esta espada representa la victoria sobre los filisteos con la ayuda del rey David que después también llegó a ser rey entonces en segundo plano vamos a ver en la siguiente toma veremos al rey David que está tocando el arpa porque se menciona que él tocaba muy bien el arpa también y hasta atrás vamos a encontrar al tercer de los reyes grandes de Israel que es el rey Salomón él tiene un distintivo especial que son unos papiros escritos donde están los proverbios y también los salmos que se le atribuyen al rey Salomón o el rey de la sabiduría todos ellos visten ropas riquísimas finas que representan precisamente esos reinos de la tierra que son precisamente de oro de telas finas de todo tipo de lujos y el señor sepultado emerge sobre cualquier otro reino como un rey celestial como un rey para nosotros los hombres tiene un cojín real especial donde va la urna del señor sepultado descansando cierra el conjunto un ángel en un símbolo de adoración al rey de reyes el rey eucarístico la sagrada eucaristía cuando vaya avanzando más de la toma podremos ir observando estos estos elementos es básicamente el mensaje que lleva la hermandad del señor sepultado cristo del amor al pueblo de guatemala este año viernes santo de 2023 donde realmente queremos transmitir eso nuestro señor jesucristo rey de reyes sobre todo rey sobre toda situación que pueda suceder y que él está con nosotros siempre en el atardecer guatemalteco vieron ustedes ese casi ocaso ese ocultamiento del sol tras nuestros volcanes y montañas nos deja ver todavía con luz suficiente pero con una tonalidad distinta lo que acontece en el centro de la ciudad capital de Guatemala aquí la dolorosa del templo del rosario basílica menor de santo de nuestra señora del rosario está aquí popularmente conocemos el dicho de amor con amor se paga y de aquí se desprende precisamente esta antigua letanía virgen digna de veneración porque como creyentes damos una mutua correspondencia al amor de nuestra madre santísima procuramos hacer al tributar un acto de gratitud y culto muy especial en honor a lo que la virgen maría hace y a lo que la virgen maría es ante dios en el calvario nuestro señor dijo a san juan en quien está la iglesia representada hijo ahí está tu madre y añade explícitamente que el apóstol la recibió en su hogar con lo cual dispensaría todo cuidado cariño y reconocimiento de tal manera que la devoción hacia quien es digna de veneración nace del amor a jesús toda vez que si el mismo vivió obediente cariñoso con su madre durante casi tres décadas cuanto más hemos de hacerlo quienes como bautizados deseamos imitar a jesús en todo si amamos al señor hemos de hacerlo igualmente con su madre si a cristo si a maría virgen digna de veneración en esta nueva oportunidad pues ya vemos las andas procesionales de acercarse todo el cuerpo de la procesión que es llevada por los hermanos de la asociación del santo sepulcro del templo de la recolección este observamos en cada detalle de estas andas del señor sepultado del templo recoleto muchos detalles quedémonos con algunos como delante del trono había como un mar transparente como cristal en el centro rodeando el trono estaban cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás el cuarto tenía figura de águila volando cada uno de los seres vivientes tenía seis alas cubiertas por dentro y por fuera de ojos no descansan ni de día ni de noche y dicen santo 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 señor todopoderoso el que era es y será y por eso la cita bíblica específica está tomada del apocalipsis en el capítulo cuatro y versículos del seis al once abre todo el conjunto un ángel con trompeta en mano proclamando precisamente esta frase santo 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 señor dios todopoderoso lo acompañan el sol y la luna testigos incansables de la adoración perpetua posteriormente dos ángeles portando espada y corona de laurel que continúan proclamando eres digno de recibir el honor y el poder al centro sobre un trono flanqueado por cuatro seres con formas de león toro rostro humano y águila tal como lo describe el texto sagrado reposa la consagrada imagen del cristo de la penitencia el señor sepultado imagen visible de dios todopoderoso trino y uno a la vez a continuación dos ángeles portando incienso y flabelo proclaman eres digno de recibir la gloria posteriormente se lee porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió se observa todo lo creado a través de la figura de un orbe que simboliza todo lo existente a su vez lo rodean las figuras de una estrella un árbol Adán y Eva símbolos de todo lo creado en el cielo y en la tierra como también todas sus criaturas que le deben adorar también se observa la figura de un pavo real que simboliza la eternidad de dios quien no tiene principio ni tiene fin el momento que también vemos ya acercarse a nuestra madre la virgen de soledad del templo de la recolección que también pues nos viene a dejar un mensaje y que ya lo iremos develando pero ahí está la reina de la humanidad lista para hacer su paso por esta plaza de la constitución nuestra madre la virgen santísima de los dolores nos da el ejemplo de acompañar a su hijo jesús recordamos que dentro de las siete palabras que meditábamos hace algunos instantes está también aquellas que le dirige el señor al pie de la cruz a san juan y a su santísima madre he ahí a tu hijo y también a él he ahí a tu madre y desde aquel entonces san juan se lleva a maría a su casa y él representando a toda la iglesia maría santísima está con nosotros y está con jesús al pie de la cruz si nuestra madre tiene ese amor de madre que brota de lo profundo de sus entrañas para con su hijo sigue teniendo ese amor para con nosotros sus hijos muy amados sigue bendiciendo a su pueblo sigue intercediendo por nosotros sigue rezando delante del padre por el bien de nuestras almas por eso que hermoso que la podamos apreciar en nuestra pantalla y también ofrecerle nuestro corazón ella en los momentos difíciles de la vida también nos acompaña nos acompaña en nuestras caídas en nuestros miedos en nuestras soledades en nuestras tristezas en nuestras enfermedades en nuestros dolores en nuestros momentos de angustia y jamás de los jamases nos va a desamparar San Luis María Gruñón de Montefort en su libro el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María nos manifiesta que ella suele presentar las oraciones a Dios de una manera más pura más amable más cordial hermoso saber que Nuestra Señora la Virgen Santísima de Dolores siempre nos acompaña y nunca nos desampara vamos a llevarles en esta ocasión el paso por San José Catedral del sepultado precisamente de San José Catedral allí tenemos ya en pantalla con el lema el que me ve a mí ve al Padre es un tema tomado de San Juan capítulo 14 versículos del 8 al 10 y allí está una muestra precisamente de esta alegoría Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces Felipe el que me ve a mí ve al Padre ¿cómo es que dices muéstranos al Padre no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí cuando les enseño esto pues esto viene de mí sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras donde está Jesús ahí está el Padre y vemos entonces como aquellos apóstoles de alguna manera cuestionaban a Jesús y la respuesta que Él les da es que ahí donde está Él hay cruz pero también hay resurrección y hay esperanza este cortejo procesional que al frente nos va mostrando una lápida como una cruz de esa muerte que nos llevará a la resurrección y tal cual está escrito el que me ve a mí ve al Padre pues claramente para poder llegar a Dios es por medio de Jesucristo y Él lo dejaba enmarcado Bairon precisamente sobre eso en sus últimas palabras el camino a Dios es por medio de Jesús y vemos ese adorno tan especial que nos presenta esa lápida esa tumba al frente en donde observamos también esos arreglos florales como una ofrenda póstuma que se hace y pues nos muestran a este Jesús al centro del anda que va sobre un catafalco especial que nos va rememorando parte de un cementerio para poder tener entonces esa muerte terrenal pero la vida eterna y tal cual nos da este significado el que me ve a mí ve al Padre señora nuestra a ti precisamente el Señor te dirigió aquellas palabras desde la cruz cuando dijo a Juan he ahí a tu madre madre he ahí a tu hijo y que tú también escuchaste sin duda aquellas palabras Dios mío Dios mío porque me has abandonado o aquella palabra también desde la cruz tengo sed todo está consumado Padre en tus manos encomiendo mi espíritu nuestra señora siempre en pos de su hijo Jesús el tema central es madre del creador ella es la madre de Cristo del verbo del padre hecho carne el verbo es el centro de la creación como lo va a decir San Juan en el capítulo uno por medio de él fueron hechas todas las cosas y sin él no se hizo nada de cuánto existe madre del creador y qué interesante también verdad porque en otros mensajes alegóricos también se ha acentuado este título de nuestra señora madre de Dios y también madre de la iglesia estamos viviendo de nuevo esas escenas que nos conmovieron durante la semana santa y la guatemalteca hoy le invitamos a que continúe con la televisión guatemalteca que tiene para usted más de lo que sucedió en semana santa 2023 juntos y también un agradecimiento y un abrazo para todos los directivos de las diferentes hermandades igualmente a todos los sacerdotes y personas en general que brindaron su cansancio su esfuerzo su desvelo en toda la dinámica que implica la semana santa y nuestras bellas procesiones gracias a todos y gracias también por continuar con nosotros sigue el resumen de las procesiones semana santa 2023 juntos por él y para él gracias por continuar con nosotros hoy vamos a presentar a ustedes porque en la cercanía está el sepultado de santa catalina señor sepultado de santa catalina una escultura del siglo 17 y cuya consagración se llevó a cabo el 6 de agosto del año 2000 por un señor próspero pelado del barrio el sepultado va acompañado de la virgen hoy algo interesante es que en estas andas encontramos alrededor unos mosaicos que justamente muestran los caminos el camino al calvario es decir los pasos del santo diacrucis las estaciones por las cuales jesús pasó en su dolor en el sufrimiento para llegar a la cruz y esos pasos denotan entonces esa cercanía a la pasión de cristo jesús como también nosotros los cristianos podemos dejar en las manos del señor nuestras cruces y sentirnos acompañados podemos hoy también recordar una frase muy interesante del santo hermano pedro recordamos como a jesús sepultado de santa catalina también se le llama así el cristo del hermano pedro la frase aquella que el hermano pedro repetía por las calles empedradas de la antigua guatemala acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos sin duda alguna jesús sepultado al verlo en esta imagen tan hermosa nos invita a cuidar nuestra alma nos invita a dejar el pecado nos invita a convertirnos de todo corazón nuestra santísima madre que también va en la parte posterior del anda viendo con una mirada dulce y también con una mirada melancólica y con una mirada triste a su hijo que se ha despojado de la vida también le pedimos a ella que esté con nosotros que lleve nuestras súplicas al altísimo y que tenga misericordia de todo el pueblo guatemalteco y de quienes acá presentamos nuestras súplicas al pie de su hijo Jesús y precisamente resume estas andas procesionales con el señor sepultado de santa catalina y la virgen de soledad de este templo las 14 estaciones del vía crucis que son las que resumen precisamente la pasión de nuestro señor jesucristo pero que nos motivan a esta devoción centrada en los misterios dolorosos de cristo que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que del pretorio al calvario representan los episodios más notables de la pasión y que adquieren un sentido muy pero muy importante en cada cuaresma y en cada semana santa estamos aquí en el palacio real de los capitanes antigua guatemala ahora para llevarles a ustedes el paso del señor sepultado de la escuela de cristo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida tomado de san juan 6 52 los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos a comer carne jesús les dijo en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que es vida me envió y yo vivo por el padre así quien me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron el que coma este pan vivirá para siempre es interesante también como el anda que van cargando los apóstoles esta andarilla que lleva allí sí que el pan mismo bajado del cielo y cerca del cáliz vemos también unos racimos de uva sinceramente es un decorado impresionante en donde destaca un corinto profundo y a la vez un color dorado maravilloso y que nos damos cuenta también de estos candelabros con un efecto de iluminación muy perfecto bastante maravilloso porque también simbolizan la fe que cada uno de nosotros tiene a Jesús eucaristía todo un mensaje reitero eucarístico un mensaje que nos invita también a nosotros a amar cada vez más la santa comunión a buscarlo en la eucaristía una invitación para todo el año que nos sintamos motivados a acudir a la santa eucaristía quien más eucarística que maría santísima por eso el tema alegórico mujer de eucaristía y vemos elementos allí también racimos de uvas en donde de donde se extrae el vino también vemos el trigo y desde luego toda una serie de elementos que van a venir a acentuar palabras como estas ave ver un corpus salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María verdaderamente atormentado sacrificado en la cruz por la humanidad de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte y ahora continuamos precisamente desde la plaza de la constitución con esta serie de transmisiones que nos tienen en un viernes santo especial el de este año 2023 con imágenes impresionantes que han llegado de Guatemala para el mundo y que hemos compartido con ustedes y corresponde ahora el paso del señor sepultado del templo del calvario el detalle del adorno sobre una base de arquitectura neoclásica con influencia barroca al frente del anda se observa las palabras pronunciadas por nuestro señor jesucristo yo estaré con ustedes todos los días en consagrada y consagrada del cristo yacente del calvario quien nos muestra la prueba más grande de amor al dar su vida por nosotros los pecadores quienes engrandecemos nuestra fe sabedores que resucitó y que se quedará con nosotros hasta el final de los tiempos es flanqueado por 12 pepeteros barrocos con la llama encendida como signo del espíritu santo que se postró sobre ellos en pentecostés en señal que vivía y les hablaba del reino de dios y en la parte final un rompimiento de gloria en marca de forma celestial al cordero de dios inmolado quien representa la ascensión de jesús al cielo flanqueado por dos ángeles quienes nos dicen que el mismo jesús vendrá como le vemos subir al cielo cierra el conjunto monumental la frase ustedes serán bautizados en el espíritu santo el sonido ambiente es propicio para entrar en la meditación luego de detallar estos momentos y signos que vienen siendo la alegoría de landa escuchamos al fondo la marcha júnebre el ha muerto de ramiro beca jiménez meditemos un momento frente a la imagen del cristo yacente de los pobres el cristo del calvario junto con el cristo yacente renovemos en nuestras almas el sentir profundo de la muerte al pecado condición previa de la vida nueva si sepultados con el sepultado con el cordero de dios que llevó a la cruz nuestros pecados impregnemos nuestras almas con la penitencia sincera y el dolor verdadero para resurgir en novedad de vida con espíritu nuevo con nueva mentalidad discípulo de cristo enteramente dedicados al amoroso estudio de la voluntad de dios y del amor a nuestros hermanos del anda de de la virgen de dolores que acompaña al cristo yacente maría santísima maestra de vida espiritual y es toda la decoración que se recrea sobre una base de arquitectura neoclásica con influencia barroca en lo cual al frente como lo hemos anticipado se lee esa frase de evangelización maría santísima maestra de vida espiritual agregamos también que hay presente un bello ángel en un segundo plano y porta en sus manos hermosas azucenas que simbolizan la vida que daría la santísima virgen maría al aceptar el mandato de dios detalles del adorno que nos evocan también a ese momento de pentecostés maría que recibe junto a los apóstoles dios espiritu santo y para todos estos dones los que ella hacía referencia don carlitos maría que es ese modelo de una vida espiritual María pues acoge junto a los apóstoles al Espíritu Santo Inmersa en la oración Y así participa ella del nacimiento de la iglesia Sin duda María sigue siendo ese modelo del camino No del camino propio Sino del camino que nos lleva a Jesús Buenas noches estimados amigos y amigas ¿Cómo están ustedes o buenos días? Estamos aquí nuevamente en la antigua Guatemala En el Palacio Real de los Capitanes Ya prácticamente estamos en el Sábado Santo Pero estamos en espera que llegue a este punto de transmisión Concretamente frente a San José Catedral La procesión con el sepultado del Templo de San Felipe Aquí en la antigua Guatemala Nos va a decir la cita de Isaías 53.35 Despreciado y desechado entre los hombres Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Algunos signos también de la pasión del Señor Los observamos tal como la corona de espinas También en el catafalco donde va la milagrosa imagen del Señor sepultado En el catafalco de San Felipe Vemos allí la oveja con el símbolo del buen pastor Además esa oveja que es interesante Porque es una oveja que lleva el signo de la herida Es decir de la muerte pero a la vez el banderín de la victoria Y es un símbolo también que recoge o resume lo que pasó con el Señor Muerto y resucitado Por eso la historia de Jesús no termina en la tumba La historia del Señor pues es la resurrección Hay que poner ahí la mirada en la resurrección El Señor que subió a los cielos El Señor que nos envía el Espíritu Santo Y que nos acompaña siempre Esa multitud que se agolpa aquí Siendo la hora que es con el frío que hay Pero así es la Semana Santa guatemalteca Hablando de la imagen de San Felipe Su rostro es dramático Con los ojos entreabiertos Al igual que la boca Sus facciones muestran la crueldad del tormento A que fue sometido Señala el doctor Gerardo Ramírez Amayoa Que la caja torácica de esta imagen En cuanto a su expresión Es perfectamente definida Y magistralmente tallada Y denota un conocimiento anatómico Sobrado por parte del autor Y ahí tenemos el tema central Del mensaje del cortejo procesional Él soportó el castigo Y nos trae la paz Ese es el tema básico La leyenda que vemos allí Que nos sitúa precisamente En lo que se desarrolla la alegoría Y ven ustedes Como ese gallo que canta Y que anuncia también De alguna manera Esos días Del prendimiento del Señor Cuando empieza todo ese proceso Y vemos dos guardias pretorianos En el momento de la flagelación De nuestro Señor Jesús Ahí lo ven a Él Con una mano Prácticamente Para infringir ese castigo Al Señor Más adelante Vamos a ver Otros elementos De todo Este sufrimiento del Señor Por eso el lema dice Él soportó el castigo Y nos trae La paz Felices Pascuas De resurrección Para todos y cada uno De ustedes Saludos cordiales A través de Televisiete De la Televisión Guatemalteca Y del Grupo Alba Visión Que difunde la señal De la Semana Santa Más bella del mundo Para Guatemala Y todas las latitudes De nuestra América Latina Y más allá A través de nuestra señal satelital Estamos transmitiendo Ya la alegría De la resurrección Que pues da Con esto Un punto final También a todas Las transmisiones Que con mucho gusto Pues hemos compartido Con nuestros compañeros Bayron Valdezón Buenos días Y felices Pascuas De resurrección Igualmente Día de fiesta Y hay que remarcar Que la cuaresma Nos preparó Precisamente Para la celebración Del triduo pascual Que empezó El jueves santo En horas de la tarde Y que está concluyendo Precisamente Con la misa De hoy El triduo pascual Toda la cuaresma Es una preparación Para estos días Grandes De tal manera Que podríamos decir Estamos llegando A una meta Pero Una meta Que no es Final final Porque Sigue La dinámica Litúrgica Durante todo el año Vamos a Indicar Algunos elementos De la alegoría Nos presenta A Jesús Triunfador De la muerte Por eso se le rinde Honor Y gloria Al triunfador De la muerte Al vencedor De la muerte Y que Desde luego Se asocia Con este tema Alegórico De nuestra señora Tenemos de nuevo Aquí A Jesús Resucitado Honor Y gloria Al triunfador De la muerte En la parte Frontal Vemos A María Magdalena Quien fue Testigo De ese Anuncio Que la tumba Estaba Vacía ¿Por qué Buscáis Entre los muertos Al que está Vivo Y vemos allí Muchas azucenas Que las azucenas Van a reflejar Pureza Sobre todo Realeza También Y es interesante Como Estas azucenas Resaltan En la alegoría Y Hay una Cruz Pero Una cruz También En un ambiente De blancura Que significa Triunfo Y en la parte De atrás Un ángel Que levanta Una custodia Que es la Eucaristía Que Jesús Allí se quedó Con nosotros Y La Virgen De la Alegría Como ya Dijimos Nos trae El mensaje Tú eres Mi madre Y mi pastora En la vocación De la Virgen La pastora Y nosotros Dejémonos Ser esas Ovejas O dejemos Que seamos Esas ovejas Miembros de la iglesia Que siempre Buscamos A María Santísima Y a través de ella A Jesús Resucitado Y como dijo Carlos de Triana Al inicio De este resumen El tiempo Se ha cumplido Igualmente Ha concluido El resumen De las procesiones De la Semana Santa 2023 Esperamos Que lo hayan Disfrutado Y Nuestro deseo Es que Con estas imágenes Ustedes también Le hayan dado Gracias a Dios De Haber vivido Una Semana Santa Más Esta Semana Santa 2023 Marcó Los 40 años Del inicio De la televisión Guaternoteca Llevándoles Y entregándoles Estas muestras De religiosidad Del pueblo Y por supuesto El poder Haber visto Muy de cerca Las imágenes Consagradas Que despiertan En nosotros Tanto fervor Así que Que unos amigos 40 años Juntos Por él Y para él Se han cumplido Y esperamos Que el año próximo Nos dé la oportunidad De poder servirle Porque queremos Conocerle más Queremos Queremos Hacer su voluntad Queremos Seguir sus pasos Entonces Si Dios lo permite El miércoles De ceniza Del próximo año Si Dios nos da vida Estaremos nuevamente Con ustedes Felices Pascuas De resurrección Y que Cristo Resucitado Ilumine Los hogares De todos los Guatemala Carlos Hasta el próximo año Si Dios lo permite 40 años De solemnes Procesiones Quedan a resguardo De la televisión Guatemala Gracias Por su seguimiento Y compañía El próximo año Primero Dios Iniciaremos Un nuevo capítulo De nuestra historia La clase Quedan a resguningen Dun approved Subtitulado De�